¡Ay, el amor, el amor! ¡Es tan bello estar enamorado! Este actor no quiere ni puede ocultar más sus sentimientos. Ahora, él decidió tomar las redes sociales y decirle a los cuatro vientos lo encantado y enamorado que está con su nueva pareja. Estamos hablando del guapísimo José Ron. En medio de una preciosísima y espectacular playa en Cozumel, el protagonista de La Desalmada se mostró de lo más amoroso con la modelo y conductora argentina, Luciana Sismondi, presumiéndonos a través de una fotografía sus aventuras. José Ron escribió, ¡Aquí en el cielo, qué gran día! Además de esto, José Ron también nos presumió el increíble manjar que degustaron en su romántica escapada a bordo de un espectacular yate. Parece ser que estas citas en realidad ocurren en la vida real y no solo en las películas. En esta cita en alta mar también estuvo presente la champaña. Las risas y la música no faltaron. En este caso, su acompañante fue Maluma. El guapo cantante amenizó el momento, inolvidable de esta pareja. Además de esto, José Ron nos presumió el cuerpazo de su pareja. Luciana aparece con un sexy bikini. De hecho, hace poco a través de una entrevista con Lourdes Stephen, José Ron confirmó que su corazón está extremadamente contento. En ese momento, José Ron con sus propias palabras afirmó, Me siento completo y feliz en todos los sentidos. Creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien. Esta parejita parece parejita de secundaria y preparatoria. Ellos no dejan de comentarse en redes sociales lo felices y enamorados que están. Con unos escritos que nos dejan ver. Que lo suyo va viento en popa y más allá. En una de las fotografías donde Luciana sale en traje de baño, José Ron le escribió, ¿A qué hora sales al pan? ¿Bombón? Han pasado ya varios días desde que la telenovela La Desalmada terminó sus grabaciones. Por esta razón, José Ron decidió tomarse unas muy merecidas vacaciones. Además de disfrutar las bellas playas mexicanas, ¿por qué no también disfrutar de una bella compañía? En este caso, la novia del actor, Luciana. La conductora de Telehit también nos ha compartido divertidos momentos en pareja. Ella incluso subió la primera fotografía de estas vacaciones, donde vemos a la parejita en el avión. Después los pudimos ver a bordo de un auto en la parte trasera. Ambos se están intercambiando unas miradas de amor tan bellas, que en serio parece el póster de una película. En ese momento, ambos se refirieron a su destino como el paraíso, por lo que no le dijeron a sus seguidores a dónde iban. Nos hacen falta palabras para expresar el enorme amor que se tiene esta pareja. Y aunque el noviazgo apenas está comenzando, se les ve un futuro sumamente prometedor. Recientemente, Luciana le dijo a las estrellas que José Ron era un ser maravilloso y que estaba muy feliz a su lado. Ojalá que esta parejita nos tenga toda la confianza para que a través de redes sociales no sigan presumiendo el enorme amor que tienen. Esta es la primera de muchísimas escapadas. Quien quite y mañana en una de esas hasta le pida matrimonio a Luciana. Ya sé, ya sé, todavía es muy pronto. Pero bien dicen por ahí que para el amor no hay edad ni tiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.